Hola gastronomos, hoy estoy en un vídeo que me hace una ilusión que lo flipáis, que lo flipáis, que lo flipáis, riño me pago lo que quieras, voy a seguir diciendo lo flipáis, brutal y me encanta en todos los vídeos. Bueno, que hoy vengo con un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer y es que desde que descubrí el chino de Lugones, y bueno, que es un vídeo que ya está super visto en Youtube, no me voy a inventar nada nuevo, pero sí que me gustaría probar algunas cosas de las que vi hiper mega raras en directo con vosotros, o sea, abrirlas, comerlas y mi reacción en la cámara, porque, igual descubro algo que está buenísimo, y bueno, pues lo probamos todos, y si no pues os invito a que riáis un rato de mí, porque la cosa promete. Hay una cosa de cada mar, que yo cuando, porque la china del chino de Lugones, es muy simpática y muy maja, y se lo pasa bomba, porque te dije, a ver, ¿qué es lo que tomáis vosotros cuando sois pequeños, que es como muy típico, que para nosotros va a ser muy raro, bueno, pues se iluminaron los ojos, me empecé a meter cosas en la testa, y tengo miedo lo que puede salir de ahí, pero bueno, os invito a que veáis el vídeo, y vamos allá. Voy a empezar con el vídeo de hoy. El vídeo de hoy se trata de, como os he dicho antes, vamos a probar cosas, o voy a probar cosas y vosotros vais a ver desde el otro lado de la cámara viendo mis caras. Sin más dilación voy a empezar oficialmente el vídeo de probar movidas chinas raras, titulazo. Bueno, ¿cómo explicar esto? Bueno, yo me guío en cuán chino es, a razón de que no sé ni inglés la etiqueta, porque si está ni inglés ya exportación, ya es un open mind, no. Entonces esto, porque como les obliga el ministerio a poner lo que es, pues se trata de es aperitivo a base de soja. El tema es que es como carne palito, como pinchos morunos, y la china dijo que estaba muy rico. Todo lo que voy a decir que digo la china, la china, la china lo digo con todo el cariño del mundo, porque por mucho que me diga su nombre, nunca me acuerdo. Entonces yo lo llamo la chinita de Lugones, pero con todo mi cariño, porque además es encantadora. Bueno, me voy a poner manos a la obra, me cojo unas tijeras, o bueno, esto tiene abre fácil. A ver a qué sabe esto. Voy a poner un mantelillo, porque me veo que la voy a liar petarda, y no querría yo liarla. Bueno, los mantelillos que voy a usar son unos que descubrí, que son una auténtica maravilla, ya os hablé de ellos en el blog, y creo que os voy a hablar no dentro de mucho de estos en concreto, porque son una pasada, son los de Daydrap, y son maravillosos. Y encima son antivansas, que para el vídeo de hoy, pues, maravilloso. Maravilloso, 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 maravilloso. Pues nada, voy a empezar. Ha sido un placer haber estado dedicándoos todo su tiempo con los vídeos. Si me muero haciendo este vídeo, quiero que sepáis que ha sido un placer formaje de gastronomía. Y nada, allá voy, no voy a desesperar más. No huele un poco raro, aquí. Pues os diré que huele bien, muy bien. Es que huele como a jamón. No a jamón, a movidas de jamón, ¿sabes? Las patatas fritas que las aromatizan con jamón. Huele como a eso, y a sesamón. Y a sesamón, no pica, perdón. No, 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 no. No se habla masticado. Y le voy a dar una segunda oportunidad, porque es que no sé si es la consistencia o el picor. Hubo algo que no me gustó, pero hay otras cosas que me gustan. Hay algo ahí... Mmm, bueno. No sé, es que fue una sorpresa. Antes, entre el picor y la consistencia, pues como que me sorprendió toda la vez, pero no voy a exagerar tanto en mi reacción. Es tan... Regulín. Sin más, no me lo pediría, vamos. No iría, diría, uff, que antojo tengo de palos como vida de soja que pica. Never. Pero bueno, ni tan mal. Esto como conclusión, si algún día os apetece probarlo, pues probadlo, pero yo no os lo recomendaría. Uff, uff, uff. Esto es como el hit. O sea, cuando la chinta le pregunta, cosas que a ella le gustaban, esto como que se le iluminaron los ojos. Le pregunto lo que era y es calamar seco. O sea, calamar que no estaba en una nevera. Entonces, pues bueno, probablemente me estoy jugando un poco el cuello comiéndome esto, pero si ellos lo comen y están tan chanotes, pues maravilloso. Esto no tiene traducción, o sea que vamos a afiarnos de la china, pero bueno, se puede ver aquí que es un calamar seco. Y esto va a coler a rayos y centellas, y esto creo que vaticino que no me va a gustar. No sé por qué me da, pero bueno, todo sea por el canal. Todo sea por mi yastrónomo. Uff, no, 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 no. Es que me recuerda muchísimo al pescado ese seco. Voy a comer un trocito pequeño porque a mí esto no me va a gustar. Es que no me gusta. Esto, 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 esto qué mierda, ¿eh? Definitivamente no, no hagáis esto en casa. O sea, sabe como a pescado. Es que no me gusta nada. O sea, soy muy exagerada con los sabores de los ánimos, pero es que lo vivo todo como muy intensamente, pero es que no. O sea, sabe como cuando se caigan. No me gusta. En definitiva, esto no os lo recomiendo para nada. Vamos a pasar a otra cosa porque esto no me gusta cero por ciento. O sea, igual que esto. Bueno, esto ni de coña. O sea, esto no es galería ni mi peor enemigo. Uff. Me podría que está una moja mitad de atún. Nada más como más. No sé. Bueno. El siguiente producto que me dijo que esto estaba riquísimo y de esto más o menos puedo llegar a creer que me puede llegar a gustar es la alga nori. Alga nori, pues esta básicamente viene como... La traducción es alga comestible. Y lleva algas, salsa de champiñón, salsa de champiñón, salsa de champiñón, de champiñón, de azúcar, sal, jengibre, malto de estrena y salsa de soja. Bueno. Esto viene como de un muerto individual y se come tal cual, me dijo ella. Bueno, no sé si esto se está riendo de mí, pero yo normalmente estas cosas las uso para hacer el sushi, pero como he visto, pues, se comen también. Ellos las comen así también y vienen como individuales. A ver. Vamos a ver qué es esto. Ah, que vienen un montón. Ah, pues es el alga nori tal cual. O sea, como si coges el alga del sushi y te lo comes. Esto me gusta. Esto me gusta. Esto está rico. Lo que no sé es cuántas bolsitas de estas te tienes que comer para llegar a merendar, pero esto me gusta. Y de beber albóndigas. Mmm. Esta cortada finina está buenísima. Esto, sí, que sí, por fin. Esto sí, que no me lo he esperado. Esto es un me gusta. Y nada, viene con una bolsita de estas anti-humedad, que es más grande que todo el resto de cosas juntas. Y en cada bolsa individual vienen, creo, me he comido dos, cuatro láminas. Me gusta esta idea. Me gusta. Pues si no lo he dicho, me gusta. Like it. Vale. Allá vamos con el producto, que a ella le hizo mucha gracia que lo cogiera. Este lo cogí yo por mi propia iniciativa. No tiene traducción. Y me dijo que picaba. Si ella consideraba que el pincho moluno ese que probé lo primero, no picaba, y considera que esto pica, creo que estamos hablando de un umbral de picor. Pues, importante. Entonces, me tengo preparado un poco de pan, un poco de mi agua, querida. Porque... Uf, esto huele como a páprica, a comino... Uf, huele como a zoco. Bueno. Os quiero gastarnos. Inciso. Uf. No, inciso. No. Fue que me metió aquí un poco... Me fue de la garganta. Esta mujer tiene un umbral del picante un poco distorsionado. Porque esto no pica nada. De nada, de nada. Esto sí que no pica. Yo creo que igual se confundió. Está bueno. Está bueno. O sea, no sabría deciros... Para qué me comería esto. Porque no es ni salado ni dulce, pero... Está rico. Está rico. Es como una lengua, pero saludable. Con semillas, y cositas, y... Ni tan malo. Bueno. De vez en cuando tiene como alguna semillita. No sé si se ve. Que debe de ser lo que pica. Y uf. Telita. Sí. Bueno, pica ratos. Vamos a dejar en que está bueno. Una de las cosas que a mí más me gusta de la tienda... Es que en los expositores siempre hay algún chino célebre. Que yo creo que son gente famosa. Y les encanta ponerlo en las bolsas de los productos. Entonces, este chino estaba en media tienda. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Y bueno. Esto se trata de unas habas fritas. Que... No tengo ni idea de lo que llevan. Pero había diferentes colores. Me dijo ella que esto estaba buenísimo. Buenísimo. O sea que... A ver. Yo he estado todo el tema de las habas y todas estas cosas ahí. O sea, pero es más pedazo de habas importantes. Como si fuera... Un... 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 Un pepino. Está muy rico. Huele como el armario de las galletas de mi abuela. Oh, me encanta. Me encanta. Un pepino. Buenísimos. Buenísimos. Esto... No he recordado el precio, pero... Creo que era un 1,35, 1,95, una cosa así más o menos. Mmm... Bueno. Este está buenísimo. Productazo. En el apartado de cosas que comen ellos, en plan cuando son pequeños y tal, porque le dije, a ver, ¿qué gominolas o qué chuches coméis cuando sois pequeños? Entonces ella se vino arriba y me empezó a meter cosas y dije, echa el fenómeno, cariño. Pero le dejé hacer una selección de ahí como lo que más les gusta, ¿no? Entonces, una de las cosas que me dijo que les encantaba para seguir con salado y luego ya pasar a dulce, son estas cosas que no me acuerdo de qué eran. De gamba, de gamba, me dijo que eran de gamba. Y son estas bolsitas así, que valen como 40 céntimos aquí, ahí no sé lo que gustarán, pero que a ella le encantaban. Y luego cuando era pequeña yo lo comía muchísimo, el pan de gamba, así y esto. Bueno, entonces, mamá, no me riñas por hacerse con los dientes, prometo no volveré a hacer. Y, a ver. Esto es como nuestros... No me acuerdo cómo se llamaban. Se llamaban chinos, ¿no? Aunque ya huele amarilla, la voy a poner por aquí. Yo creo que era eso. Mmm, esto está buenísimo. Me encantan. Esto es una bomba calórica, pero es un ambicio. Está muy rico. Muy, muy rico. Recomiendo. Si hay algo también que me gusta es todo lo que sepa a té. El té matcha, sin más, o sea, bueno, me gusta temarlo, pero me encanta el helado de té matcha, las galletas de té matcha, todo lo relacionado con el té matcha. Entonces esto, intuyo, que es el micado chino con sabor a matcha. Y efectivamente es galleta dulce, sabor a matcha. Yo quiero matcha, matcha. Yo quiero matcha, matcha. ¿Tú quieres? Matcha. Yo quiero matcha, matcha. Y quiero creer que esto va a estar buenísimo, porque tiene que estarlo. Tiene que estarlo. Ahora. Pues Lolo. Tampoco me mata. Pero el sabor sí. Aunque sabe más a chocolate blanco que a matcha, pero bueno, está rico. Light. Usa un poquito a... A ver cómo explicar. Al milkshake, al chocolate blanco este, pues así, pero coloreado. Pero está muy bueno. Me gusta. Eso sí, esto, vamos, te tomes dos y empalaga. Esto que me dijo ella, que me pareció una auténtica monada, que son como gofres, me parece monísimo. Me parecieron monísimas cuando les enseñó la china, o sea, es que son monísimos. Ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más. Son como una especie de mini gofres, que no tienen traducción tampoco. Bueno, vamos a ver qué tal es esto. Ella me dijo que eran de leche, o sea que... Y además... Bueno, son más monos en la foto de lo que son en la realidad. Muy ricas. Como las galletas del café. Muy ricas. Me gustan. En la categoría de galletas que no tienen traducción, porque no tienen pegatina de traducción, pero que la china me ha recomendado, eh, se encuentran estas, eh, mmm, Shangai Saenyu. Ni idea de lo que va el rollo. Huelen como a salado, o sea, de que van a ser saladas. Muy ricas. Son como las galletas holandesas de las cajas de metal que las abuelas usaban para los hilos y te rompían el corazón. ¿No? Pues es esto. Me gusta. Me gustaría saber qué lleva, porque tiene un toque de algo que creo que es sésamo, pero... Por último. Ah, no. Por ante penúltimo. Estas, que son... No sé exactamente lo que es... Lo que es de salado, como dulce, es que todo, esto es un enigma contigo. Estas son dulces y está todo rico. O sea, ha ido, ha ido sobre seguro la china. Me tenía miedo. No me gustan. Un poco ahora sientas, pero me gustan. Y para el final he dejado esto, que es barquillo dulce. Soy la más fan de barquillos del mundo. Y ella me dijo que esto era maravilloso. A ver. Esto tiene pinta... Bueno, no sé por qué pone egg flavor, para que salga a huevo. Pero esperemos que no sea el mítico invento. A ver. Ella me dijo que esto a los niños chinos les encanta. Pues en un barquillo. No sé... No sé para nada barquillo. Y es como salada. Y mira que le pregunté. ¡Uf! A mí lo que me encanta de esta historia es que yo le dije. Esto sabe como las galletitas chinas. Me dijo, sí. Sabe como las galletitas chinas. O sea... Las galletitas chinas me flipan. Pero es que esto sabe como... Como a chetos. Pero gordo. Con algo dentro que no se identifica lo que es. Que creo que es el huevo. Nanay. Y los niños chinos. Es que tienen como dentro como... No sé si se ve. Como huevo. No. A mí esto me ha matado. Me ha matado. Esto... Bueno. Pues nada. A ver. Que me lo comería si estuviera en una cena y tengo que quedar de niña educada. Pero bueno. Es que esto no lo pediría yo en la santa vida. Esto. Regulín. Que no lo volveré a comprar. Pero bueno. Que es comestible. Se puede comer. Sí. Los palitos estos. Los micado. Me esperaba algo más. La verdad. Me ha llegado unas expectativas de esto. Va a ser lo mejor. Va a ser lo más me gustar. Y... Pues y más. Y... Esto. Que yo si queréis. Os lo regalo. O sea... Me lo quiseis vuestras decir. Yo os regalo. Porque tengo como 20 unidades de cosas que saben. Acheto con huevo. Que... O sea. Igual a vos le gusta. De un sondeo. Pero vamos. Pues de grita marinera. Y nada. Gastrónomos. Me lo he pasado muy bien grabando este vídeo. Me he reído un buen rato. Y... Eh... Os voy a dejar abajo el link del Google Maps. Donde encontraréis esta tienda. En Oviedo. O sea... No conozco ninguna. Pero os seguro que hay alguna también. Y en casi todos los ciudades hay una tienda especializada en alimentación asiática. Y hay cosas muy entretenidas para probar. Y siempre está bien pues abrir un poco la mente y probar cosas diferentes. Y nada. Gastrónomos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Eh... Os repito. Si queréis dejarme alguna sugerencia, alguna idea, alguna cosa que tengáis ganas de que pruebe. Bienvenido sea. Dejar un comentario abajo. Eh... Dar al like. Suscriboiros. Y todas esas cosas que dice la gente por aquí que a mí me dan como muchísima de entera. Pero bueno. Nos vemos muy pronto. Y... Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Pero es que esto es terrorífico. Pero fatal. O sea, es que esto es un asco. Es que... Es como... Es como quiero ser un... Un cheto. Y a la vez quiero ser una galleta de anís. No sé. Es como una mente que está en un... ¡Gracias!